Vamos a hacer un enlace hasta el Joto Capital para hablar con el activista en temas de acceso a la información y de transparencia y abogado también Roberto Saucedo Pimentel, quien en muchas ocasiones ha colaborado en investigaciones no sólo de zona franca, sino de diversos medios de comunicación de la entidad. Es lo que nosotros llamamos parte de un colectivo, un colectivo preocupado por el derecho a la libertad de expresión, por la transparencia y bueno, siempre nos han sido muy útiles las investigaciones que por su cuenta emprende Roberto Saucedo. Bueno, hoy la situación que vivimos es que desde Guanajuato Capital, un medio de comunicación, el propietario de un medio de comunicación del que hemos hablado muchas veces aquí, Jorge Rodríguez Medrano, dueño de TV8, ha presentado un paquete de demandas, así se pueden ver, una suya, otra de su esposa que es regidora en Guanajuato Capital del PRD, otra más por cada uno de sus hijos, en total hasta este momento cinco demandas por daño moral en contra de Roberto Saucedo Pimentel. El origen, el hecho de que el abogado Saucedo Pimentel haya sido el investigador, el promotor de una investigación en la que se detectó, y aquí lo publicamos, usted sabe de ello, que la empresa Telecable o Telecom, mejor, tiene una confusión en las razones sociales o se maneja con ambas, Telecom Nacional no había cubierto durante diez años el pago de un derecho por uso de la vía pública en Guanajuato Capital, un impuesto muy peculiar que tiene la ciudad de Guanajuato, ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad con características especiales y que debe pagarse las empresas de cable que, es decir, Telmex, CFE y estas empresas que llevan televisión, tienen que pagarle al municipio por el uso de la vía pública una cantidad, una cantidad razonable, por metro cuadrado, etcétera, que cubierta año tras año pues entra por una parte de sus costos, que a su vez ellos se los cobran a sus usuarios, impacta sus tarifas. Bueno, por diez años esta empresa cablera no había cubierto, ni siquiera había sido molestada con un cobro por parte de la administración municipal y todo indica que es a través del tráfico de influencias que origina el canal de televisión del que es propietario Rodríguez Medrano. La cifra acumulada a lo largo de estos diez años, más de 80 millones de pesos. Un municipio que tiene un presupuesto que ronda los 400 millones de pesos, pues es una cifra significativa, un municipio más lleno de carencias y con la obligación de dar mantenimiento a una ciudad pues monumental. Así que esto está pasando en Guanajuato, Roberto Saucedo fue demandado primero por una cantidad estratosférica, los mismos 84 millones de pesos que adeuda Rodríguez Medrano, después esto se moderó, pero lo que está en el fondo no es eso, lo que está en el fondo es si usted, yo, cualquiera, podemos expresarnos libremente, claro, diciendo la verdad, mostrando elementos en redes sociales, criticar a los poderosos, que en este caso no son solo los funcionarios, sino también los medios de comunicación, zona franca puede ser criticado, por supuesto, como lo es regularmente, y no vamos a tener la piel tan delgada ni la cara dura de ir a demandar a nadie por supuesto daño moral, esta nueva figura que sustituye a la difamación y a la calumnia. Bueno, pues se va a volver un caso jurídico interesante y ya por lo pronto la Organización Internacional Artículo 19, promotora en todo el mundo de la libertad de expresión, se ha pronunciado, expresó su solidaridad con Roberto Saucedo, le pidió al empresario de televisión, que además se dedica a lo mismo, que modere esta situación y retire su denuncia. Pues en la línea telefónica está Roberto Saucedo para platicarnos de estos temas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Fue una muy larga introducción, pero creo que había que dejar el tema situado. Sí, mira, te comento, el pasado miércoles recibí la visita de una actuaria del Poder Judicial y me emplaza con dos demandas, la primera de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño de TV8, la segunda por Silvia Rocha Miranda, esposa de Jorge y actual regidora por el PRD en Guanajuato Capital. Y el día de hoy, lunes, recibió otra vez la visita de la actuaria y me emplaza por otras tres demandas de los hijos, de los tres hijos de este matrimonio. Todas las demandas llevan la misma relatoría. La única diferencia es que Jorge sí me está reclamando cantidades específicas de dinero. Taza el daño moral. Daño moral. Y lo sustenta en lo siguiente. Me dice que yo administro Facebook. Bueno, para empezar, pues yo no soy el dueño de Facebook, pues no estaré aquí. Yo no administro más que... De hecho, ni siquiera administro mi cuenta. Simplemente la utilizo para compartir información, publicar. Punto. Lo que él toma como base para su demanda es que algunas de las notas que publicaron diversos medios de comunicación de este colectivo que menciono, yo las tomé de sus sitios o portales de Internet, las subí a mi muro y las compartí. Y algunas, no todas, algunas de esas notas, emití algún comentario, pero a final de cuentas, mi base es la nota. Eso es todo, Arnoldo, lo que sustenta estas demandas. A partir de ahí dice que yo estoy incitando a quienes me leen o quienes siguen, lo estoy incitando a que crean que esa información es cierta y además le he causado un detrimento en su persona, en su empresa, en lo económico y en su reputación. Creo que el tema, tú lo mencionabas y también coincido, el tema de fondo es si este instrumento legal que es la reparación del daño moral debe ser usado para censurar a quienes tenemos alguna voz crítica. Ese es el tema de fondo. Yo creo que no, y sería muy grave que se sentara un precedente en donde quien utiliza una red social, yo nada más utilizo el Facebook, y hago un comentario, con eso sea suficiente para que tenga que resarcir millones y millones de pesos. Que para empezar no los tengo, pero si los tuviera... No, bueno, ese ni siquiera es el tema, ¿no, Roberto? El tema es qué puede expresarse y qué no puede expresarse en estos tiempos. Yo creo que la máxima libertad siempre es importante, y el debate público, y regularse con verdad. Tú después de la investigación, que además compartiste con varios medios de comunicación, lograste saber y que reconociera esto la autoridad, que hay una empresa medrando con el espacio público y que esa empresa no cubre un centavo. Pero que además lo puede hacer, se sospecha que lo hace, bajo presión y chantaje a esos mismos funcionarios encargados de cobrarle, ¿no? Y esto se prueba porque en esas administraciones, bueno, pues los hijos del empresario televisivo trabajan, logran puestos, logran contratos, y sin tener un perfil, un perfil profesional vinculado a lo que hacen, bueno, se ve toda una relación de tráfico de influencias. Yo creo que es algo que la comunidad merece saber, merece saber lo de parte de un medio de comunicación que hace opinión pública, y merece saber lo de sus autoridades, que están obligadas a hacer solo lo que la ley les permite, ¿no? Es correcto, y bueno, en esos tiempos también. Nuestra regulación en el Código Civil, creo yo que sí, al menos, fija las bases, cuando estamos en presencia de un daño moral, cuando se efectúa, se emite información con un dolo, con un ánimo de dañar. Aquí no existe ese elemento. Aquí el elemento es dar a conocer información de interés público, porque el manejo de los recursos públicos es de interés de la población. Que derivado de estas notas se haya dado alguna acción que afecte a una empresa, ya no es una acción directa de la ciudadanía, es una acción indirecta. Y en este caso, pues la autoridad, si les va a cobrar o les está cobrando, pues no es porque nosotros hayamos propiciado ese cobro, sino que simplemente dimos a conocer que la autoridad estaba en falta y la autoridad tendría que actuar. Entonces, es relevante porque si la autoridad judicial determina que no podemos opinar sobre asuntos de interés público, pues creo que será un gran retroceso para la vida democrática de este país. No, pues qué tan felices estarían los funcionarios que no se hablara de ellos en las redes sociales y más en estos tiempos, y que se monopolizara el manejo de la opinión pública a los medios de comunicación profesionales. Bueno, ¿cómo ves jurídicamente el asunto? ¿Tú eres abogado, tiene posibilidades de prosperar? ¿Estamos estrenando esta nueva legislación que hace alusión al daño moral? ¿No es importante que los jueces también empiecen a normar criterios? Lo que tengo entendido es el primer asunto y es de esta cuantía, que es una cuantía exagerada. Mira, aquí es lo importante, y creo que es un elemento que no está acreditado. Causa-efecto, causa-efecto. Debe de una relación de causalidad. Si él dice que porque yo emití una opinión, se le causaron daños, él tendrá que demostrar, primero, que mi conducta es ilícita, que yo creo que no lo es. ¿Y segundo, que provocó esos daños? Exacto. Yo no provoqué ningún daño. Y el segundo filtro es, bueno, si es ilícita, ahora hay que demostrar que existan daños, y esos daños sean causados por mí. Entonces, creo yo que jurídicamente no tendría por qué prosperar, pero obviamente, por la palabra final, lo tienen los jueces. Son dos juzgados los que están conociendo, los únicos dos juzgados de partido aquí en Guanajuato Capital. Ahora, ya se pronunció una organización que vela por los derechos de la libertad de expresión, artículo 19, una organización que encuentra su origen en la ONU. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sientes esta argumentación? Mira, creo que, bueno, ellos son especialistas en el tema y creo que su función es muy profesional. Se les compartieron las demandas y la opinión, bueno, en este caso el comunicado que están emitiendo, creo yo que, con independencia de que esté yo demandado o no, el comunicado es muy objetivo en cuanto a que se está generando una situación de riesgo para los comunicadores. Yo soy activista, no soy periodista, entonces mi actividad no es muy cotidiana, el estar publicando información, pero de ustedes, todos los medios de comunicación, sí, a diario lo hacen. Entonces, el permitirse que existan este tipo de demandas, que te digo, en este caso son cinco, de un solo golpe, de una sola familia, pues tienen como única finalidad amedrentar, disuadir para que ya nadie hable. Y bueno, ustedes como periodistas también están en un gran riesgo porque publican a diario notas, y si los tribunales van a empezar a dar entrada a este tipo de demandas, pues al rato, en lugar de estar ustedes informándonos, los vamos a tener en los juzgados defendiendo. Claro, y temerosos de lo que publicamos, ¿no? Y generando un... Mira, ahora que se vienen cosas como un nuevo gobierno próximamente, que no se regula la publicidad oficial, que por ejemplo a varios de los candidatos presidenciales no les gusta la crítica, como al observador, como a Naya, bueno, pues el panorama sí suena complicado, y yo creo que tenemos que dar todas las batallas necesarias para alcanzar la libertad de expresión. Nada se ha dicho en el caso de Rodríguez Medrano que no esté sustentado en una posición de la autoridad, en este caso el adeudo que tiene de 84 millones de pesos, que incluso motivó una acción ya para cortar la señal de su transmisión, que luego mediante un recurso judicial se restableció. Roberto, pues vamos a estar muy atentos a tus respuestas, a la situación que se viva en los juzgados, creo que va a ser un caso emblemático, me parece muy importante que esto se debata y que podamos arrojar luces sobre ello, ¿no? Totalmente, y bueno, estaré dando con total transparencia el avance del proceso, pues para que quienes estén interesados, que creo yo que deben ser muchos, vean cuál es el criterio que está adoptando el Poder Judicial. Muy bien, el pronunciamiento del artículo 19 está localizable en la página del propio artículo 19, es una alerta y ha sido reproducido por varios medios de comunicación. Vamos a seguir el caso muy de cerca, Roberto, y pronto te invitamos aquí, ¿no?, cuando avance el tema de los juzgados. Con todo gusto, a la brevedad que tenga más información, por ahí estaré proporcionándose. Muy bien, te agradezco mucho, como siempre, la disposición a platicar estos temas. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.